Ay amor, ay amor, ay amor Ay amor, ay amor, ay amor Uh, 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 uh ¡Echa le grito! Sigo buscando un motivo para que vuelvas a mí Y en silencio yo, te estoy amando Amarte así, amarte a ti, te quiero a morir Siente un minuto más, amarte así, amarte a ti Como te amo Oh, 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 acaríciame Oh, 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 acaríciame Me provocas besarte cuando estás frente a mí Y al mirarte yo, quisiera hablarte Amarte así, amarte a ti, te quiero a morir Siente un minuto más, amarte así, amarte a ti Como te amo Oh, 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 acaríciame Oh, 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 acaríciame Porque se muere una parte de mi corazón Porque se muere una parte de mi corazón ¡Eso! ¡Hey! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Tal vez tenía que romper mi silencio Y decirte Cuánto te amo ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Cómo te extraño! Cuánto te amo